A ver, cartas, tenemos varias cartas, ¿vale? Después de lo que ocurrió ayer, pues, y que desvelamos en punto pelota, pues el Madrid se ha movilizado hoy. Y lo primero ha sido una carta de Florentino a la FIFA. Esta ha sido la carta del presidente del Madrid. Carta enviada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a Josep Plater a las 12 y 23 horas. Querido presidente, hemos leído con sorpresa las manifestaciones que ha realizado sobre nuestro jugador Cristiano Ronaldo y su candidatura al Balón de Oro y FIFA Player, lo que ha producido una enorme decepción entre la familia madridista. Sobre todo porque estas desafortunadas e inaceptables manifestaciones provienen del presidente del máximo organismo del fútbol mundial. Por un lado, resultan injustas acción futbolista de quien millones de aficionados de todo el mundo, madridistas o no, se sienten orgullosos. Se trata, sin duda, de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Además, son irrespetuosas hacia su persona, que, por otro lado, encarna los valores del deporte ante una sociedad ciertamente necesitada de este tipo de ejemplos. Y, por último, entendemos que sus comentarios pueden condicionar el voto de quienes tienen que pronunciarse sobre quién debe recibir el galardón. En el Real Madrid, club que tiene una especial vinculación con la FIFA dado su condición de fundador, estamos profundamente decepcionados por todo ello. Y, como presidente del Real Madrid, quiero hacerle constar nuestra repulsa, por lo que sería deseable una rectificación que repusiera, si es que es posible, el daño causado tanto al jugador como a nuestra institución. Un cordial saludo, Florentino Pérez. Pues la Federación de Portugal también pide rectificación a Blatter. Federación de Portugal. Carta enviada por el presidente de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez, al presidente de la FIFA, Josep Blatter. Sus declaraciones muestran una falta de respeto tanto con Cristiano Ronaldo como con Portugal. Portugal merece otro tipo de respeto por quien lidera el fútbol mundial. Sus palabras son completamente desajustadas e inapropiadas. En ninguna circunstancia se podrá poner en duda la calidad y aquello que Cristiano trae al fútbol por su pasión, por su forma de jugar y por la atracción que ejercen miles de jóvenes para que practiquen el balompié. Y Cristiano también da su versión. Atención, Cristiano. Ha estado bien, Cristiano. La parte final sobre todo, atento. Un fasca glorioso. Está mordaz. Este vídeo muestra el respeto y la consideración que FIFA tiene por mí, mi club y mi país. Mucho se explica ahora. Deseo al señor Blatter salud y una larga vida. Con la certeza de que él va a seguir siendo testigo de los éxitos de sus equipos favoritos y jugadores. Este final es bastante brillante. La segunda parte muy buena. La primera se pone por delante. Hay que ver qué da a entender diciendo que ahora se explica. Te lo digo yo, Charlie. Que ahora sabe que no le pueden dar el balón de oro, aunque sea el mejor un año, porque por sistema no lo han dado, porque le tienen manía, le tienen fobia, su toda persona contra él. Él no tiene un balón de oro ya. No, no, lo tiene con el Manchester, pero vino al Madrid. Ah, porque vino al Madrid, si es que habéis a mi terreno. O sea, él es presidente o no, es fan del Madrid desde pequeño por 10 años. Pero o sea, que el fan del Madrid no sabe ni quién está. Blatter lo ha dicho que es fan del Madrid. Sí, por cierto, yo te voy a decir que la respuesta de Florentino me ha gustado, pero insuficiente. Claramente hay que quitarle de socios del Madrid. Pero eso no se puede hacer. La respuesta fue enviada por el presidente de FIFA, Josep Blatter, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a las 4 y 12 de la tarde. Querido presidente, he recibido su carta con fecha de hoy, el contenido de la cual me ha sorprendido. En primer lugar, quisiera explicarle que en este acto que tuvo el pasado viernes en la Universidad de Oxford, no se discutió sobre la candidatura de los jugadores al FIFA Balón de Oro. Al final de mi exposición, y en respuesta a una pregunta sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el moderador me pidió elegir entre uno de los dos. Y en ese momento, habiendo comentado que Messi es el tipo de hijo que todas las madres desearían tener, di finalmente su nombre. Sin embargo, quiero dejar claro que para mí Cristiano Ronaldo está al mismo nivel que Messi y que los dos son jugadores excepcionales, cada uno a su manera. Lamento mucho que esta situación producida en un acto universitario le duele a tanto y le presento mis excusas por ello. Nunca fue mi intención incomodar o faltar al respeto al Real Madrid, ni a uno de sus jugadores o a su afición. No solamente por ser el club fundador de la FIFA, sino también por ser el club que sigo y admiro desde mi juventud. Cordialmente, con un abrazo, Josep Blatter. ¿Valdría la disculpa de Blatter? ¿Es suficiente o no? No, para mí no. Al Real Madrid no le ha valido. Al Real Madrid no le ha valido. Es que no vale. Cuando el Real Madrid ha recibido la carta de supuestas entre...